Hay más información. En pocos minutos, un grupo de delincuentes robó las cajas de atención al público del banco Superville del barrio porteño de Palermo. Al escapar, dejaron un falso explosivo. Poco después de que abriera la sucursal del Superville, ubicado en la avenida Santa Fe 3134, cuatro asaltantes armados ingresaron a la entidad, redujeron a los empleados y se dirigieron directamente a la línea de cajas. Amedrentaron a los empleados y a los clientes exhibiendo armas de puño, todas armas de fuego de puño. Bueno, le exigieron a uno de los empleados abrir el sector de caja de atención al público, que era más o menos cuatro, y extrajeron todo el dinero en efectivo que se encontraba en las mismas y se retiraron del lugar. El golpe duró tan solo tres minutos y los ladrones se fueron caminando. Nadie vio que estacione ningún vehículo a la puerta del banco. Se supone que salieron caminando hacia alguna de las esquinas y ahí lo estarían aguardando algún vehículo. ¿Y en qué se llevaban la plata? En una especie de morral. Uno de ellos tenía un morral cruzado y ahí se cargaron el dinero. ¿Los testigos dijeron si eran gente de edad, de jóvenes, cómo estaban vestidos? Y aproximadamente 30 años, vestidos todos de espor, cabellos cortos, tez morocha, y bueno, eso es todo lo que se puede decir y explicar. El robo ocurrió a una cuadra del shopping Alto Palermo y personal de la comisaría 21 trabaja en el lugar para encontrar pistas que lleven a los asaltantes, que actuaron a cara descubiertas frente a las cámaras de seguridad del banco, donde quedaron grabados. ¡Gracias! ¡Gracias!